Presidente, en otro tema, la semana pasada la Comisión Nacional del Agua emitió una alerta por sequía en el diario oficial de la Federación, entre algunos estados se menciona Querétaro. En contralínea documentamos que hay diez empresas que principalmente acaparan el agua en la entidad administrada por Mauricio Curi de Extracción Panista, y entre ellas se encuentran Kimberly Clark, Manufacturas Caltex, Bienes Raíces Juriquilla, Cartones Ponderosa, Michelin, Agrogen, Grupo Constructor Abdi, Fuentes Suelas Agrícola, Ingredón México y Fomento Querétaro. Entre estas empresas acaparan treinta y nueve millones setecientos veintiún mil trescientos cincuenta y seis metros cúbicos de agua y Kimberly Clark acapara catorce millones de metros cúbicos de agua, es decir, casi la mitad del agua que consumen todas estas empresas. Ya vimos lo que pasó en Nuevo León con todo esto que se ha venido de la falta de agua, de la escasez de agua y cómo las empresas han venido acaparando el vital líquido. La Administración Federal tiene ya un plan para estos estados en los que se alerta de sequía para que las personas no se queden sin agua y no pase lo que está pasando en Nuevo León con la falta de agua, mientras que las empresas pues sólo tienen que abrir la llave para tener acceso al vital líquido. Sí, este, se está actuando en el caso de Nuevo León, fue el secretario de Gobernación, habló con empresarios, lo cierto es que sí están ayudando, pero es grave la situación en Monterrey y en toda la zona conorval. Y vamos a seguir pidiendo más apoyo, tanto de quienes tienen agua para riego, que ayuden, que se solidaricen con la población que necesita el agua en las ciudades, en la zona metropolitana, y también que se sumen todas las empresas y que ayuden. Hay casos en donde no se puede parar una empresa porque el reinicio de su actividad llevaría un año, estos no los han dado a conocer. Las empresas, por ejemplo, acereras, que en el caso de Nuevo León, en estos días ya tomen la decisión de no consumir, agua para cerveza, para refrescos, y que se destine todo el agua para uso doméstico. Que nos ayuden en eso. Es una petición. Hoy recibí un informe del maestro Bernardo Batis, que lo voy a poner, a ver si Laura o las compañeras lo tenía en la reunión de la mañana acerca de lo de Nuevo León. Y en otros estados, los gobernadores están actuando. No es, afortunadamente, tan delicada la situación, pero también pensar en la gente. Las empresas, lo dije la vez pasada, lo repito, que tomen esa decisión, van a ser apoyadas por nosotros. O sea, podemos llegar a acuerdos para que no se vean tan afectadas. Hay dos empresas que distribuyen Coca-Cola. Tengo entendido que una de ellas ya aportó. Otra no. Entonces, llamaría a todos para que ayudaran. Lo mismo en el caso de la cerveza. Y pueden decir que ya están aportando, pero si se complica más la situación, hay que seguir aportando, incluso detener la producción y dedicar todo el agua que se requiere a la gente. ¿En Querétaro no hay peligro de que ocurra esta situación? No, no tenemos ese dato. Sí, hay una alarma alerta. Por sequía. Alerta por sequía. De sequía en nueve, diez estados del país, pero no se está quedando sin agua la gente, como el caso de Nuevo León. Bien.